Y China confirma que todos sus ciudadanos han sido evacuados de la República Democrática de Congo tras permanecer atrapados durante dos días en los enfrentamientos que tiene lugar en la capital, Kinshasa. La noticia tiene lugar horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU tratara la situación de seguridad en el país africano. Durante los últimos enfrentamientos en la República Democrática del Congo, hemos sabido que varios establecimientos chinos fueron asaltados y algunos ciudadanos del país quedaron atrapados. China está muy preocupada por la situación en la zona. Hemos pedido al gobierno local que castigue a los culpables y que garantice la seguridad y los intereses de nuestros ciudadanos e instituciones. Lu también afirmó que China espera que todas las partes involucradas se sienten para resolver sus diferencias mediante la negociación. La policía del Congo ha asegurado que al menos 32 personas han sido asesinadas esta semana en Kinshasa, varias de ellas quemadas vivas. Algunas comisarías fueron también atacadas durante los enfrentamientos entre la policía y los partidarios del presidente Josef Kabila. Se trata de los peores disturbios en la capital desde enero del año pasado. CCTV en español.